La leona de corta edad Graban a una leona caminando por el vecindario como si nada. Una leona de corta edad se encontraba paseando en Loma Residencial del Varado en Veracruz, México, cuando vecinos asombrados la grabaron. El video de la felina se viralizó muy rápido en las distintas redes sociales. Los videos se graban desde lo alto de una casa. La leona lucía confundida y desorientada. Incluso en un video se topa con un perro y puso a todos los presentes nerviosos. Sin embargo, la leona solamente quería jugar. Uno de los cuidadores de Nala la tomó en sus brazos y se la llevó. De acuerdo con Jessica Pérez, su cuidadora, la leona Nala se escapó de su domicilio durante muy pocos minutos. Tiempo suficiente para causar la alarma entre vecinos y los internautas que vieron los videos. Todo esto a información de Infobar. Los vecinos incluso decidieron llamar a diversos servicios de emergencia. Esto con la finalidad de prevenir cualquier accidente con los humanos o incluso el extravío de la cachorra felina. No hubo reportes sobre personas heridas por la leona. Ni tampoco la felina tuvo daños. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense. Hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo. 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 Mundo.